Una pelea sangrienta Anduvieron por las playas del puerto de Mazatlán Cuando venían de regreso le llaman al celular Ramiro ten más cuidado porque te quieren matar Todos preparen sus armas hay un retén por delante Demostraré con mi gente porque los traigo adelante Mi cuerno no tiene culpa que hoy se me manche de sangre Cuando les marcan el alto Ramiro dice a su gente Para eso traigo las armas para pelear frente a frente Yo sé que debo una cuenta cuando maté a aquel teniente Ramiro les abre fuego, ruge su cuerno cromado Pero los mausers certeros de aquellos fieles soldados Murió Ramiro y su gente, todos quedaron tirados Siempre sediento de sangre vivió Ramiro Gaitán Murió y se llevó a su gente, ahora en el panteón están Hay muchas viudas hermosas radicando en Culiacán Quiero cantarles señores la historia de un hombre Y algo muy fatal Ya les diré los motivos por lo que él estuvo y murió en el penal Siempre quiso vivir solo, lejos de su gente, lejos de su hogar Su vida fue aventurera y estaba a poco tiempo en el mismo lugar Dicen que mato a su madre, yo no lo recuerdo por mi corta edad Y si Dios así lo quiso, creo que no soy nadie yo para juzgar Ya pasaron muchos años y aquella tragedia no puedo olvidar La gente que lo conoce, sabe que algún día tendrá que pagar Un día que no lo esperaba, ya ni se acordaba de aquella maldad Su hija de quince años, por equis motivos, lo mandó al penal De este último fui testigo, lo que yo les digo es la pura verdad No terminó su condena, morí abandonado dentro del penal Un arroyo que cruza mi pueblo, como tumba le sirve a un señor Bien tomado, se quedó dormido, recargado en su viejo tractor La corriente llegó de repente, y a distancia los dos arrastró No buscaron por todo el poblado, evidencias ninguno encontró Un señor se enfermó de repente, con urgencia les pidió un doctor Antenoche escuché un fuerte ruido, igualito al de un viejo tractor Pasé el tiempo y nunca aparecieron, la justicia jamás lo encontró Hayan huellas bajando el arroyo, no cruzaron, pensaron lo peor Que una presa se había reventado, y el arroyo con todo arrasó Pasé el tiempo y los años pasaron, y el gobierno el camino arregló Los trascabos con algo toparon, que sorpresa el chofer se llevó De repente descubren la llanta, y el carcaje de un viejo tractor Ya la gente se había olvidado, se abre el caso la ley ordenó Un tractor se había desmantelado, y aquel hombre ni rastro quedó El arroyo se fueron cavando, y a distancia que el cuerpo quedó El alcohol no se lleva con nada, fue muy triste lo recuerdo yo Tres pequeños de escuela lloraban, por su padre que no regresó Unos perros rastreros lo encuentran, y hoy le rezan allá en un panteo Voy buscando a dos secuestradores, que a mi madre quisieron plagiar Mis hermanos golpeados quedaron, había sangre por todo el jacal Todos ellos fueron torturados, voy a ver si los logro encontrar Recogí una cartera tirada, con la foto en una credencial Me bastó pa' seguirle los pasos, sé que pronto los voy a encontrar Pagarán con la misma moneda, eso sí se los puedo jurar En un rancho encontré a un caminante, por dos hombres yo le pregunté Buscan ropa los bien sangrentados, y buscaban en donde comer Tantas pistolas se encuentran armados, sus caballos querían esconder Llevan joyas, dinero y caballos, centenarios que un tiempo compré Dos pistolas, mi nombre grabado, evidencias que no olvidaré Lo que quiero es vengar mi familia, sabrá Dios y un día regresaré Muchas gracias señor caminante, soy con suerte y te lo debo a ti El pueblito que está más cercano, donde quiero quedarme a dormir Dios te ayude en tu largo camino, porque quedas seis horas de aquí Se quedó en un hotel descansando, se bañó y como piedra cayó Y el relincho de su fiel caballo, su pistola al instante agarró Dos torceles estaban muy cerca, su caballo los reconoció Le dijeron donde se encontraban, y a patadas la puerta tumbó Dos mujeres tenían a su lado, y la muerte sintieron los dos Por la noche los tuvo colgados, y otro día en un panteón los tiró Palabras no le valieron, maldito sea su destino Es un pobre mexicano, hijo de un buen campesino Por irse a Estados Unidos, le truncaron su camino Un día pasó de mojado, buscando un nuevo horizonte Estando allá en Arizona, caminaba por el monte Dos de la migra lo agarra, le piden su pasaporte Los subieron a patadas en la troca de la migra Seferi no estaba fuerte, y a dos sheripes de arriba Y con sus mismas pistolas, los hizo tragar saliva Seferi no se descuida, ya la tenía bien ganada Los compañeros del rinche, contra él se abalanzaban La pistola no era de él, y en el momento la usaban Uno de ellos cayó muerto, Seferi no se fugaba Las patrullas fronterizas, por las brechas lo buscaban Y un helicóptero verde, de lejos lo detectaba Agarran a ese ferino, se lo llevan a la corte Mataste a un oficial, yo aquí tengo tu reporte Aquí con vida se paga, aunque tengas pasaporte Te faltan quince minutos, pa' que seas ejecutado Yo no soy ningún cobarde, ya se los he demostrado Avísenle a mi familia, sus deseos, llévenlo a cabo Le dan la pena de muerte, por lo que hizo Seferi no Suplicando le valieron, maldito sea su destino El de origen mexicano, hijo de un buen campesino Tengo un caballo bonito, mansito y es al azar O un regalo de mi abuelo, y él le puso el gavilán Yo me levanto temprano, para darle su pastura Siempre lo vivo peinando, pa' ponerle su montura Cuando me ve mi caballo, relincha y se pone inquieto Se agerenció con mi abuelo, y ahora también con su nieto Tres patas blancas lo adornan, con un lucero en la frente No es un caballo muy fino, pero tampoco es corriente Cuando apenas yo era un niño, mi abuelo en él me paseaba Al completar mis diez años, fue el regalo que él me daba Cuatro herraduras de lujo, livianas son de platino No quiero que se maltrate, por lo malo del camino Ha sido el mejor regalo, que en mi vida yo he tenido Yo le agradezco a mi abuelo, porque fui su preferido De niño fue muy famoso, de grande se hizo un campeón Su público lo ha nombrado, como el rey del acordeo Yo le rindo este homenaje, haciendo honor a su fama Va con todo mi respeto, para ti Ramón Ayala Haciendo honor a tu padre, un hombre llevas contigo Tu siempre has sido un ejemplo, y de eso yo soy testigo Tus hermanos te acompañan, y son los bravos del norte Tu música es escuchada, del sur hasta el polo norte Fuiste de un grupo famoso, y fue uno de los mejores Cornelio y tú se iniciaron, con la canción ya no llores Son José Luis y Fidencio, queridos fieles hermanos Grabaron esos corridos, de Gerardo y Chito Cano Ramón, antes de morirme, quiero sentirme orgulloso Te dedico este homenaje, a ti por ser tan famoso Dios te consagre Ramón, tú ya quedaste en la historia Y eres ejemplo de todos, por tu blanca trayectoria Yo conozco un gran amigo, que anduvo en varios lugares El de China Nuevo León, se llama Mentor González Mentor se crió en la pobreza, pero jamás se le olvida Gracias a Dios y a sus padres, ha progresado en la vida Hoy radica en Misión Texas, Mentor no tiene enemigos No le gustan las ofensas, como amigos se los digo Es un amigo sincero, amigo a carta acabar Habla con mucho respeto, Mentor es algo especial Mentor de pocas palabras, no dejará ser de China Música Siempre se atiene a su suerte, sin pistola y carabina Música Siempre ha vivido tranquilo, con su hija, su hijo y su esposa Música Si acuerda de su ranchito, no se olvida de Reynosa Música Amigo Mentor González, te has merecido el corrido Música La gente quiere escucharlo, te lo compuso un amigo Música Dos pistolas quedaron de frente, tenían un cartucho quemado Por error se enfrentaron a muerte, sin saber que eran medios hermanos Música Uno de ellos andaba de novio, y otro joven se puso celoso Los hito para hablar frente a frente, decididos y muy peligrosos Música Música De repente sacan sus pistolas, y las armas traían en sus manos Yo a Zenaida la quiero a la buena, si ella quiere esta noche nos vamos Música Música Cada quien disparó su pistola, y un señor se interpuso a caballo No se maten por Dios hijos míos, son mi sangre y los dos son hermanos Música Música Las pistolas las guarda su padre, su hija sufre postrada en su cama Por error de los padres ingratos, ese joven se roba a su hermana Música Música Hoy se miran como dos hermanos, sus errores están perdonados Hoy se quieren en forma distinta, a sus padres culpan lo pasado Música Música El error que cometen los padres, el que oculta aquel hijo sagrado Por temor de enfrentarse a su esposa, su pecado a la tumba llevado Música 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 Famoso cerro Los Frailes, lo recorrí en avioneta Música Música Nació en San Juan, Sinaloa, cortaba una metralleta, también una treinta y ocho Música Así fue Miguel Ángel Auseta Música Se pase a Balsan Ignacio, muchos lo recordarán Música Fue gallo muy respetado, en Jalisco hay Mazatlán, hermano del cochiloco Música Y que a Lampa la hizo temblar Música La gente de Miguel Ángel, y al tío de la familia Música Les tienen mucho respeto, también les tienen envidia Música Cuentan con gente a morirse Música Valiente y muy decidida Música Fue Miguel Ángel Auseta, valiente igual que Manuel Música Dos hermanos con sus armas, no le temían un retén Música Traicionados por su gente Música Y muchos saben por quién Música Cuando murió Miguel Ángel, ya habían matado a su hermano Música Música Su gente desesperada, con un valor sobrehumano Quieren ver correr la sangre, deseando ponerse a mano Música Ya te fuiste el Miguel Ángel, fuiste el valiente y bragado Música Quedó muy triste San Juan, y otros vecinos poblados Dos gallos pierden la vida Música Siempre serán recordados Música 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 Música